esto es lo que encontramos aquí en estas barrancas y estos son huesos viejos de gente que pierde la vida puede que haya mas pero para encontrarlos ya es muy viejo cuanto tiempo será un compañero para acá con nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver No sé, no me acuerdo si se es exactamente, pero ahorita andaba muchos apilotes aquí en esta área. ¿Aquí? Sí. Por aquí andaba. Estaba parado uno aquí, pero se fue para allá. ¿Ahorita nos vamos a agarrar así? Por aquí venía Don Roque, él se tiró más para abajo. Sí, pero él venía así y ahorita nos falta chequear de ida, en medio, porque nosotros agarramos para arriba. Y yo agarré en medio, yo venía en medio. Sí, pero ustedes agarraron así, parece que ustedes venían así y quedó solo este. Cuando salimos, yo agarré así y me atravesé así, y luego yo agarré línea así. ¿Otra vez venían los pedazos de la montaña? Ajá. Y ustedes dieron vuelta hasta por acá. Y como decía, hay un cacho que se quedó acá, sin revisar, porque ustedes corrieron para acá. No. No.